¡Maldísimo Señor Jesús! Oh granísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Como el ciego partimeo a él Que clamaba en alta voz Él decía Y conté de mí Vení de mí Sericordia de mí Él decía Y conté de mí Vení de mí Sericordia de mí Yo era el cielo Como Bartimeo Pero Cristo Ya me hizo ver El camino Que conduce al cielo Yo le alabo Con su gran poder El camino Que conduce al cielo Yo le alabo Con su gran poder Cuando ciegos Han venido aquí Para ver al hijo de David Para ver al hijo de David Mi Jesús Con su gran poder A los ciegos Que los hace ver Música 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 Gracias por ver el video.